Hey lady mi amor, feliz cumpleaños, maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios ¿Qué falta más esta ni hue puta? Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la asegura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver, yo solo quiero que me pienses Te necesito ver, yo solo quiero que me pienses Ya pasó más de un mes, yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Hey Lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendíamos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Yo todo intenso preguntarte mi disputa Mi amor el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la segura Bebé, esta noche ¿Qué vas a hacer? Te necesito ver, yo solo quiero que me pienses Te necesito ver, yo te necesito ver, yo te necesito ver Ya pasó más de un mes Te necesito ver, yo te necesito ver, yo te necesito ver, yo te necesito ver en miяться Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide yo Hey lady mi amor, feliz cumpleaños, maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo a estar los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios ¿Qué falta más? Te quiero hacer, te quiero hacer, te necesito ver Yo solo quiero que me pienses No sé si estás donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendíamos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor, ¿cómo se cura? Me echaste como el charón de Filipina a la segura Bebé, esta noche, ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas, bebé Esta noche, ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Hey Lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de vos Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Qué fuerte más esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina a la segura Bebé Esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete en donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas Bebé Esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete en donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Yo siempre te cuide Yo siempre te cuide Pero la miro y me acuerdo de ti Yo siempre te cuide Yo siempre te cuide Hey lady mi amor, feliz cumpleaños, maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendimos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo a estar los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo a estar los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Yo siempre te cuide Dios No sé qué vas a estar los días pa' la calle a la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Yo siempre te cuide Dios Yo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Yo siempre te cuide Dios Y solo espero que si no vives conmigo siempre te cuide Hey lady mi amor, feliz cumpleaños, maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo en torreos días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vives conmigo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vives conmigo siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte mi disputa Mi amor el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la asegura Bebé Bebé Esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Este es donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas Bebé Esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Este es donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Hey Lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho Otra madrugada Viendo misel Pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo Prendimos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas Que yo te dediqué Puro perreo Explotando ese José Hey yeah Hoy salí con alguien Y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo Me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Qué fuerte a maceta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la asegura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Otra vez borracho, otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey, hey, hey Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hue puta Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina a la segura Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Maestro Otra vez borracho otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey yeah Hoy salí con alguien y que porque te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Uh Que falta más esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte mi disputa Mi amor el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la segura Bebé Esta noche que vas a hacer Te mando por ahí Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Estás donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas bebé Esta noche que vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Estás donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Pero la miro y me acuerdo de ti Feliz cumpleaños, maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi cel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hoy salí con alguien y que por qué te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo hasta los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo hasta los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios ¿Qué falta más? Te quiero hacer? Te necesito ver Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses A ver si no vuelves conmigo Yo todo intenso preguntando por vos Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de vos Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey yeah Hoy salí con alguien y que porque te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios ¡Woo! 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 No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho Otra madrugada Viendo misión Viendo misión Viendo misión Pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo Nos prendemos una vez en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey yeah Hoy salí con alguien y que porque te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Uh Qué fuerte a maceta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte es mi disputa Mi amor el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la segura Bebé Esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses No sé si estés donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese voce Hey yeah Hoy salí con alguien y que porque te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Uh Que fuerte amas esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte es mi disputa Mi amor el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la asegura Bebé La calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Si, 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 si Si, 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 si Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho Otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese voce Hey yeah Hoy salí con alguien Ni que porque te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hue puta Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte mi disputa Mi amor el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la asegura Bebé Esta noche que vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas bebé Esta noche que vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey yeah Hoy salí con alguien y que porque te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte mi disputa Mi amor el mar de amor como se cura Me echaste como el charón de Filipina la asegura Bebé La calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hoy salí con alguien ni que porque te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Y solo espero que si no vuelves conmigo Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios ¡Woo! 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 Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Yo siempre te cuide Dios Yo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Yo siempre te cuide Dios ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!